Muy buenas, bienvenidos un día más a Betatech. Como ya sabéis, estamos a punto de acabar 2020, gracias a Dios, y me gustaría plantear un poco posibles cambios o posibles cosas que me gustaría aprender o que me gustaría mejorar de cara al inicio del año que viene. Ya sabéis, entre que estás trabajando, entre que estás haciendo vídeo, entre que estás programando aquí, programando allá, normalmente en una empresa pues tienes siempre el mismo tipo de lenguaje o el mismo tipo de proyecto constantemente, y esas son cosas que pueden acabar quemando. Entonces, normalmente me gusta tomarme los fin de año y el inicio de un nuevo año como una excusa para decir, oye, en este año quiero mejorar en estos 3-4 aspectos sobre mi carrera profesional o quiero aprender estas 3-4 cosas nuevas que me interesan, pero nunca he podido, digamos, tener la oportunidad de empezar a indagar más sobre cada una de estas cosas. Y en este vídeo os voy a contar mi lista. Os voy a contar las cosas que creo que en mi carrera profesional aún tengo que mejorar o que tengo que investigar más y que me gustaría durante este 2021, ni que sea empezar a tocar, empezar a hacer algún proyecto con alguna cosita de estas, o incluso desarrollar algo para el canal utilizando alguna cosa de estas. En resumen, ahora que entra 2021 me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre las cosas que creo que le faltan a mi perfil como desarrollador, o las cosas que creo que merece la pena dedicar tiempo a investigar o que me gustaría aprender más. Y voy a empezar con una cosa que puede sonar muy tonta, pero que realmente para mí es bastante compleja y es el desarrollo frontend. Lo sabéis de sobra. Yo siempre he sido mucho de desarrollo backend. De hecho, aunque sí que sé que en los primeros meses de experiencia estuve tocando Android, enseguida pasé a desarrollo backend con Node, Python, JavaScript, etc. Alguna cosita de frontend he hecho, principalmente con Angular, pero la verdad es que muy poquito. Y digamos que es una faceta que siempre me cuesta, ¿no? Casi siempre que tengo que tocar alguna cosa de frontend es como que empiezo de cero, es como que tengo esa piedra ahí detrás que cuesta un poco de arrastrar. Y me gustaría cambiar eso, porque la verdad es que el hecho de poder ni que sea hacer una web cómodamente, utilizar React de forma cómoda, utilizar Angular de forma cómoda, pues oye, puede ser una herramienta súper útil de cara al futuro, de cara a cualquier proyecto que quieras emprender. Y concretamente me gustaría indagar un poquito más sobre React. Mi experiencia con React es muy limitada, casi todo lo que he hecho con frontend es con Angular, precisamente porque Angular te cierra mucho la metodología de hacer las cosas y como pocas veces toco desarrollo frontend, para mí Angular es muy cómodo porque es como, mira, componente, lo haces así, instancias aquí el HTML, aquí el CSS y tiramillas, y tienes ya todas las herramientas. Me gustaría mirar un poco de irme a cosas más minimalistas, tipo React o incluso alguna cosa más vanilla, pero bueno, es una asignatura que tengo pendiente, que quiero enfocarme un poco en este año 2021 en empezar a hacer alguna cosa más con frontend, concretamente con React o con cualquier framework que sea más pequeñito. La segunda cosa que me gustaría aprender o me gustaría investigar, porque no he tenido la oportunidad de hacerlo antes, es un poco indagar más sobre todos los proveedores cloud que están en el mercado. Concretamente, estoy entre Amazon o Google Cloud. Se utilizan muchísimo en todos lados, hay certificaciones, en algunos requisitos de trabajo ponen experiencia con GCP, con la plataforma de Google, o experiencia con Amazon Web Services. Y la verdad es que la que tengo yo es muy limitada. De GCP no he tocado nada. Y de Amazon Web Services sí que es cierto que alguna cosa he hecho, pero muy poquito. Alguna cosa con serverless, levantar algún EC2 y poco más. Y la verdad es que es una cosa que yo creo que me limita mucho y que me gustaría aprender. De cada 2021 ya estoy planteando algún proyecto donde voy a utilizar Amazon Web Services, bastante extensión, por lo tanto, es una cosa que ya tengo pensada pues cómo voy a trabajarla. Pero bueno, me gustaría un poco pues mirarme cursos. De hecho, tanto GCP como Amazon Web Services tienen unas plataformas de cursos espectaculares, que son gratuitas. De hecho, solo tienes que pagar, obviamente, si quieres hacer el examen para la certificación. Pero puedes aprender de forma gratuita y te enseñan, pues básicamente, todas las herramientas. Lo que pasa con estos proveedores de servicios es que son tan enormes, tienen tantas herramientas, tienen tantos servicios que proveen, que es muy difícil dominarlo. Entonces, si no sabes por dónde empezar, te pierdes. Porque te metes ahí en el dashboard y ves, pues, EC2 por aquí, EC3 por aquí, no sé qué, no sé cuándo, no sé qué. Y no sabes qué es cada cosa, los nombres rarísimos que tienen. Pero al final, bueno, si sabes qué servicios son los imprescindibles, luego siempre puedes ir empezando a tocar los otros, poco a poco. Pero, en resumen, es una de las cosas que tengo pendiente y que de cara a este 2021 voy a intentar darle bastante caña. Porque no puede ser que sea un desarrollador backend donde me falte conocimiento de todas estas herramientas tan utilizadas en el mercado, ¿no? Al final, casi todo lo que he hecho hasta ahora me lo he autogestionado yo. Cosas de autoescalado o de monitorización. Pero si tenemos servicios que nos resuelven todos estos problemas, oye, pues quizá vale la pena aprenderlo. La tercera cosa que me gustaría aprender, y esto ya son más tecnologías concretas, es un lenguaje de programación, ¿vale? Que, la verdad, no tengo ninguna excusa para utilizarlo, no tengo ningún proyecto donde lo vaya a utilizar. Pero que me interesa bastante. De hecho, ya sabéis que hay dos lenguajes de programación que me interesan mucho, aparte de lo que es TypeScript. Anteriormente estuve toqueteando alguna que otra cosa con Golan, ¿vale? Ya sabéis que tengo vídeos donde, pues digo, Golan, aprendiendo Golan desde cero y todo esto, ¿vale? Donde toco algunos tutoriales de Go. Pero uno de los otros lenguajes que también me está interesando es concretamente Rust. He estado viendo alguna cosa con Rust, he hecho algún pequeño tutorial o algún ejercicio que están por ahí por GitHub también con Rust. Y la verdad es que mola mucho. Tiene bastante potencial, yo creo. El hecho de que sea también un lenguaje que es como coger un C++ y hacerlo de una forma más moderna. Y luego además ves benchmarks y, oye, están más o menos a la par. Por lo tanto, creo que Rust tiene mucho potencial, creo que se va a utilizar muchísimo. Y por lo tanto, también está en mi lista de cosas a las que me gustaría echarle un ojo para este 2021 que se acerca. Y antes de continuar con las siguientes cosas, os dejo con un mensaje del patrocinador de este vídeo, Hostinger. Hostinger es una de las plataformas de hosting más utilizadas a nivel internacional. Y ahora, en diciembre, tienen además un 80% de descuento, incluyendo web hosting más dominio y certificado SSL. Ya sabéis, el candadito que sale en las páginas web. Además, en caso de que nos queráis liar a programar y queráis directamente hacer una página web, Hostinger ofrece un hosting directo de WordPress. Las marcas personales y cualquier comercio ahora mismo necesita presencia en internet. Pues con Hostinger tenéis un hosting WordPress dedicado. Por lo tanto, con pocos clics, oye, le das y creas ahí una página genial. Y en caso de que queráis hostings más especializados o para subir lo que queráis, también tenéis hostings dedicados para subir vuestros servidores. Ah, y que no se me olvide, por si os interesa, también tenéis hosting de Minecraft. Ahí lo dejo. Y recordaros, además, que si utilizáis el código de descuento BETATECH, tenéis un 7% de descuento en todos los productos de Hostinger. Por lo tanto, si tenéis que comprar un hosting o un dominio, oye, ahora tenéis la opción. Y como no, de nuevo, agradecer a Hostinger por hacer posible la creación de este contenido. Y sin mucho más, continuamos con el vídeo. El siguiente punto del que quiero hablar, y es un punto que tengo con bastante cariño y tengo pendiente comprarme el libro, ¿vale? Es una cosa que no está por aquí, sino que lo tengo en mi lista de deseos de Amazon. Es aprender sobre DDD, sobre diseño basado en dominios. Además, no, mira, no me ha dado para aplicar DDD en ninguno de los proyectos en los que he estado. Ni ninguna empresa en la que he trabajado utilizaban DDD. Pero la verdad es que creo que nos puede dar un conocimiento súper útil, porque la verdad es que gestionar todo esto de los dominios, de las entidades, de los objetos de valor, las relaciones, los eventos, oye, puede ayudar mucho luego para, sobre todo, hacer separaciones de microservicios. Y para ello tengo pensado para 2021, no sé, dejadmelo en los comentarios, ¿vale? Porque si aquí hay alguien que sepa mucho de DDD, que me explique un poco, he estado mirando cómo introducirme a este mundo. He visto, obviamente, el libro azul como introducción, pero dicen que no es tan bueno para introducirse, sino que hay mucha paja y que sería mejor algún otro libro. Que hay libros que son más didácticos o que te enseñan mejor cómo entrar en DDD. A mí me gustaría, personalmente, algún recurso donde, con un ejemplo de proyecto real o lo más real posible, se viera cómo se aplica DDD paso a paso. Si alguien ha trabajado con DDD y sabe de algún recurso que cumpla esto, por favor, dejadmelo en los comentarios, porque la verdad, para 2021 me interesa bastante. Y para acabar, la última cosa de la que me gustaría hablar es que también hay otro tema que he empezado a tocar en 2020. De hecho, me apliqué a un webinar de Atlassian, ¿vale? Sobre todo para la gestión de proyectos con Jira y un poco todas las características de lanzamientos de nuevas features en nuevos productos. Y es todo el tema de cómo gestionar los lanzamientos de nuevos productos o, dentro de un mismo producto, los lanzamientos de características pequeñas o nuevas características que se desarrollen. Creo que es algo que no en todas las empresas se hace bien. He visto opciones, he visto cómo ciertas empresas lo hacen. De hecho, por ejemplo, para los que subáis vídeos a YouTube, si tenéis acceso al estudio de YouTube, veréis que están probando nuevas características constantemente. De golpe entras y te encuentras una nueva pantalla que pone experimental. Entonces, todas estas formas de distribución de nuevas features, de no decir, oye, pues actualizo la web y lo tiro a todo el mundo, y de golpe me peta y hay 4.000 millones de bugs y la gente se queja, etc. Si no, toda esta ciencia del AB testing, de implementar una feature solo a un subgrupo de usuarios, o cuando una feature pasa de ser experimental a ser una RC, a estar literalmente desplegada en todos los países o en todos los sitios donde distribuyes tu software, pues es un tema que me interesa. Feature flags, cómo gestionarlos de forma eficiente, cómo detectar posibles errores en versioning y todo esto, ¿no? Pues, oye, en la versión tal, a un usuario ha tenido un problema con esta nueva feature que está en experimental, no sé qué. Todas estas herramientas que a nosotros, los desarrolladores, nos pueden dar seguridad a la hora de desplegar o experimentar con nuevas funcionalidades, creo que aportan mucho valor, porque al final evitas mucho la frustración del usuario final. Entonces, es un tema que también tengo pendiente de mejorar. He estado en un webinar, sobre todo de Jira, para gestionar feature flags y gestionar lanzamientos, pero aún tengo pendiente aplicarlo a algún proyecto real o ver cómo implementarlo. Entonces, para los que habéis aguantado hasta aquí, estas son las cosas que de cara a 2021 me gustaría trabajar. Y no pongo más, porque la verdad no creo que un año, si juntas trabajo y juntas otros temas, te dé para convertirte en un experto en cada una de estas áreas. Pero al final, creo que vale la pena estar aprendiendo constantemente, y de hecho en nuestro sector es imprescindible si quieres mantenerte actualizado en el mercado y quieres ir aumentando tu valor. Dejadme en los comentarios qué cosas queréis trabajar de cara a este 2021. Y ya sabéis que si aún no lo habéis hecho, por favor suscribiros a este canal, donde hablamos de software y tecnología semana a semana. Y sin mucho más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!